Osvaldo Luna, ¿qué está pasando con el clima y particularmente respecto a temporadas anteriores donde no teníamos pasturas? ¿Cómo venimos este año? Bueno, este año si bien comenzó la campaña marcándose con altas probabilidades de que iba a ser un año niño de abundantes precipitaciones, al final pudimos tener algunas zonas, sobre todo en la zona este, en donde llovió por arriba el promedio, y en alguna zona donde llovió un poco por debajo del promedio. Si bien, como decíamos, fue o está transcurriendo el año niño, seguimos con altas variabilidades, sobre todo pensando en diferentes zonas y más repasando lo que tuvimos en los últimos dos meses, tuvimos muy buenas precipitaciones, pensando en las lluvias de lo que fue marzo y abril, abril es un mes que generalmente caen abruptamente las precipitaciones general, pero tuvimos un abril bastante húmedo, ¿y qué nos está dando esto? Bueno, por un lado en las pasturas megatérmicas, en donde todavía no se produjeron las primeras heladas y algo de calidad conservan, va cayendo esa calidad, hablando de energía y proteína, pero algo todavía se conserva a diferencia del año pasado, y la estrella son los verdeos, la siembra de verdeos, la humedad que hay en el perfil, pensando por un lado en los sistemas mixtos, lo que es el trigo, sus alternativas para esta campaña, por un lado no nos acompañan precios, pero por otro lado sí las condiciones más agronómicas, y por otro lado lo que son los verdeos, pensando para la hacienda, llámese Avena, Raygrases o algunas familias de las gramíneas, que nos permite ya ir pensando en ese puente verde para poder atravesar y llegar a la primavera. Un punto aparte es la probabilidad que estamos mirando para adelante, pensando en que nos están marcando un año de vuelta niña, con menos precipitaciones, en donde la mayoría de los productores, la foto es que tenemos perfiles, tenemos humedad, tenemos buenos verdeos, pero ya estamos planificando defensivamente lo que pueda llegar a pasar más cerca de fin de año, pensando en estas complicaciones. ¿Y eso cuál puede ser la recomendación para el productor, pensando en que tiene que anticiparse a esa temporada que va a tener menos precipitaciones? Bueno, esa es una excelente pregunta, porque siempre lo que nosotros decimos es generar información en los años secos que sirva como insumo, como base de datos, para pensar cuando esté en la planificación, cuando esté por repetirse ese tipo de escenario. Lo que nosotros vemos que en este contexto de alta variabilidad, lo que hay que tener en cuenta es tratar de armar un escenario de mediana, de baja y de alta probabilidad de precipitaciones y sobre eso tratar de definir nuestra carga. Siempre un desafío el de decir con cuánta carga vamos a poder aguantar nuestro sistema, sobre todo pensando en sistemas pastoriles y a dónde deberíamos apuntar nuestro objetivo. Entonces, el paso número uno debería ser hacer un buen balance forrajero, tener bien descripto la productividad de las diferentes pasturas y sobre eso hacer una planificación de compra con un escenario siempre flexible que pueda copiar las variabilidades que se puede llegar a dar. Pero el paso número uno es hacer un buen balance forrajero y tener una planificación de compra pensando y mirando para atrás de lo que generalmente fueron nuestras cargas en años que han sido niña o de menos precipitación. Te cambiamos de tema porque se está dando un fenómeno, está subiendo el precio de los gordos. ¿Qué está ocurriendo con esta oscilación en cuanto a los valores? Bueno, eso hoy en día vemos una foto, que la foto no es dispar de lo que pasa históricamente. Por un lado vemos que ya comenzó hace un mes, un mes y medio la zafra, hay alta oferta de terneros. Si bien el ternero sube, pero al tener mucho volumen, esas subas no son tan marcadas. Y por otro lado tenemos la falta de novillo gordo, en donde tiene dos cuestiones importantes. Por un lado es la estacionalidad, con que hay menos oferta y aumente ese precio. Cae un poco la faena. Y por otro lado también es el desafío del precio en sí, pensando en un mercado interno que está muy frenado, y en un mercado externo que es traccionadora de precio, en donde vemos que la salida es esa, es cómo nos podemos reacomodar y profundizar ese mercado externo, ya que vemos muy difícil que el mercado interno pueda terminar de absorber toda esa oferta que hay disponible del gordo. Cuando analizamos también por otro lado el precio de la vaca, el precio de la vaca hay mucho tacto, hay mucha salida de vaca en esta época, por ende el precio también está muy estable. Y un indicador que miramos mucho es la relación compra-venta entre el precio del novillo y el precio del ternero, que está alrededor de 1,15, 1,20. Y eso quiere decir que necesitamos 1,2 kilos de gordo para comprar un kilo de ternero. Y esto es una relación competitiva pensando en los encierres, pensando en el feedlot, que esto se mejora aún más el número con el precio actual del maíz, ya que tenemos un precio que todavía está bastante estable, no ha aumentado, y en donde se hacen dos combinaciones importantes para los corrales, por un lado la relación compra-venta que es buena, y por otro lado el precio del maíz, y ese combo hace que hoy en día podamos tener buenos números competitivos en el corral. Cuando nosotros hablamos del corral, básicamente nuestra zona está muy consolidado, el corral de terminación, no hablamos de ciclos largos, sino hablamos de los últimos 100, 120 kilos corral, en donde se complementa con una recría pastoril. Hablando de ese sistema en particular, vemos que es muy auspicioso los números, las relaciones en esta época del año. Ahora, también está la posibilidad de comprar un ternero liviano, muy tentador por el número, y meterle un corral. La debilidad que le vemos, ojo con caer con estas cuestiones, de que terminamos vendiendo ese animal livianito que sale del corral en la segunda mitad del año, en donde generalmente ahí sí tenemos una caída al precio del gordo, y no sería como la mejor actividad o alternativa económica para plantear. Entonces vemos que hoy la foto está buena, pero en la planificación hay que tener mucho cuidado de no cargarse ahora los corrales para salir todo en primavera, porque ahí sí esperamos una baja de precio, en donde deberíamos pensar hacer un ciclo un poco más largo, empezar a ingresar al corral más a fin de año, para vender en el otoño siguiente, que ese sería como el modelito que más se consolida en nuestra región.